Las intervenciones monetarias gubernamentales y las especulativas en el tipo de cambio peso-dólar es una relación que impacta nuestras vidas mucho más de lo que pensamos. Más allá del valor al día y de lo que se pueda comprar o ahorrar con otra divisa, lo importante son los efectos que tiene esa relación en la inflación o en las tasas de interés, la cual impacta si tenemos cualquier tipo de deuda o ahorro. Los investigadores de la Facultad de Contaduría Pública y Administración, el doctor Klender Cortés Alejandro y su esposa, la doctora Marta del Pilar Rodríguez, analizaron esta relación, logrando publicar su trabajo en una revista internacional de impacto y ganar el Premio de Investigación UANL 2019 en el área de Ciencias Sociales. Yo creo que todo lo hemos vivido cuando vamos pasando y vemos las casas de cambio, como el tipo de cambio incrementa, tal vez no nos damos cuenta que tiene un efecto en la parte económica, o sea, tiene que ver mucho con algunas variables de inflación, con temas de tasas de interés, de si tenemos algunas deudas, cómo nos va a impactar. Utilizando una metodología de la lógica borrosa, dentro de la incertidumbre, los investigadores han llevado su estudio a foros en Italia, España y Nueva York. Además, hay algunas microfinancieras que se interesan en este y otros estudios de la misma línea que el doctor Klender viene desarrollando hace casi 20 años, desde que hizo su tesis doctoral. Creo que actualmente el manejar las tasas de interés ha sido bastante eficiente en el tema de reducir esa incertidumbre en el mercado cambiario, pero creo que la verdadera intervención que debería de hacer el gobierno debería de ser la parte de fomentar las exportaciones. Si fomentamos las exportaciones, pues seguramente no tendríamos esta necesidad de estar moviendo alguna variable y más bien podríamos generar mayor empleo y de alguna manera mejorar nuestra calidad cambiaria. Buena parte de la investigación se realizó en el Laboratorio Financiero Bloomberg del Centro de Desarrollo Empresarial y Posgrado de la FACPIA, espacio único en su tipo en una universidad pública y donde cualquier persona puede aprender cómo se manejan los mercados en tiempo real y obtener el certificado Bloomberg Market Concepts. Además de las intervenciones gubernamentales en el tipo de cambio, los investigadores estudian la evolución y volatilidad especulativa de las criptomonedas, la tecnología financiera, el análisis de portafolios con robots y la industria 4.0, aspectos que también impactarán al mundo financiero y de negocios. Si la social media tiene o está hablando sobre noticias negativas acerca del Bitcoin, se mueve hacia abajo, ¿no? Y si hablan acerca de crear nuevas cripto como la de Facebook, se incrementa su valor. Entonces, estamos viendo esa relación entre el precio real de la moneda o de la cripto y cómo tiene su impacto a través también de las redes sociales. ¿Qué es la red de las redes sociales?